El país ha estado en vilo, atento a lo que está sucediendo en el Ministerio Público con las acusaciones de los hermanos de Danilo Medina, funcionarios del expresidente Danilo Medina y todo el mundo ha estado atento a eso porque cada vez que pasan los días nos damos cuenta la pudredumbre que había ahí adentro, el robo garrafal que había ahí adentro y la cosa que está sucediendo que todo el mundo sabe que era que esa gente eran dueños del país entonces hoy vi un título flaco de Remolacha que dice duerman con ropa porque el Ministerio Público, el encargado del PECA, dice que todavía siguen la investigación y que hay más personas, hay más gente que jalar y eso es peligroso peligroso, eh, esténse atentos a eso, eso es peligroso, así que atentos que cualquier cosa puede suceder entonces, en estos días anda un rumor en la calle, dicho por políticamente correcto lo dijo en su cuenta de YouTube, estoy diciendo la fuente que lo dijo informó que el presidente Danilo Medina no está bien de salud o presentó un cuadro clínico al presentar un cuadro clínico, el presidente Danilo Medina se rumora, se escuchó por ahí que Danilo llama al presidente y le dice que trátame suave a estos muchachos, son los hermanos míos ustedes saben, un día nadie sabe si en la vida te toca lo mismo y un recuerdo de cosas supuestamente, según informa, políticamente correcto en su cuenta de YouTube dice que Danilo supuestamente jaló a Luis o el grupo, el entorno de Danilo y a Luis le dijo mira, el presidente está malo que esto el presidente al ver que el presidente, el expresidente Danilo Medina no está muy bien de salud llama a Miriam Germán según dice políticamente correcto y el presidente supuestamente, dice él llama a Miriam Germán y le dice como que le baje dos tonos ustedes saben cuando le bajan dos tonos cuando la gente está haciendo la cosa porque parece que el presidente no estaba empapado de esta acusación del pulpo el pulpo, el que le dicen el pulpo ni calamardo entonces Miriam Germán supuestamente dice ese YouTuber que le mandó a decir al presidente que ella no era muchacha y que supuestamente le dice Miriam Germán al presidente que si es así ella prefiere renunciar cuando escuchamos eso en YouTube escuchamos ese comentario dicho yo dije ven acá y esto será cierto o no pues mientras se averigua el caso de que sea cierto o no adivinen que el presidente Luis Abinader puso un comunicado sumamente importante porque ese comunicado lo exenta de todo o como lo aleja de todo el proceso el comunicado dice durante los meses que llegaron que llegaron perdón que llevamos en el gobierno hemos trabajado sin descanso para cumplir con los procedimientos las promesas que hicimos al pueblo dominicano al elegirnos nuestros compromisos depositaron en perdón nuestros compatriotas depositaron en nuestro su esperanza y confianza para transformar este país de una vez y para siempre no les estamos fallando y no le vamos a fallar cuando prometí que tendríamos una justicia independiente y autónoma lo hice con toda la convicción y hasta sus últimas hasta sus últimas consecuencias yo no conocía ni conozco ningún detalle de las operaciones judiciales que están abiertas ni de las que se pueden abrir en futuro eso es lo que perdón eso es lo que prometimos al pueblo dominicano y eso es lo que estamos haciendo justicia e independencia el ministerio público tiene total libertad para investigar someter a la justicia cualquier expediente que involucre cualquier acción contra el patrimonio de los dominicanos le pido que no generemos un circo a la percepción ni un espectáculo de la infamia arrastrándonos todos al barro porque la justicia no es venganza y podemos por la responsabilidad de los cargos que ostentamos dividir al país ni polarizarlo nuestro mejor argumento frente a lo que hemos conocido estos días es el trabajo el ejemplo y la transparencia debemos dejar claro que nuestro proceder diario que el dinero público será objeto de la máxima protección y nadie podrá malgastar ni un solo peso sin consecuencia la lupa ya estaba puesta sobre nosotros y ahora estará aún más sobre todos los que estamos aquí pero eso es lo que reiteramos en nuestra petición total y absoluta honesta y honrada este gobierno ha renunciado al poder que tuvieron los anteriores sobre el control del ministerio público a quien cometa un acto ilícito nadie le protegerá sea quien sea ya di mi palabra y así será yo lo voy a dejar hasta ahí porque ya los demás todo el mundo conoce ya pero la palabra más importante ¿por qué Luis da estas declaraciones? yo pregunto fue por ese rumor que se andaba porque imagínense ustedes Miriam Germán renunciarle un escándalo que le explota eso es como un petardo que te explota en la cabeza imagínense usted ese periódico una mañana Miriam Germán renunció se fue a pique el gobierno de Luis en un momento pero Luis inteligentemente dijo no es que yo tengo que poner claro a esta gente y entenderle que el ministerio público es independiente me dice ahí en el titular en el titular no generemos un circo de la percepción un espectáculo perdón un espectáculo de la infamia el presidente lo sabe y Luis sabe que van a venir con eso del cuentecito que esto es PRM que voy contra ti prepárese que yo lo he dicho Miriam Germán va a trabajar por su lado Ginny Berenice también y el magistrado que se encarga de del pecar también van a hacer su trabajo pero que pasa antes de venir para acá escuché un audio del presidente Danilo Medina que dice que él habló con la persona con el señor que supuestamente se suicidó y él le había informado Danilo lo confirma diciéndole que él le había informado que tenía datos de que supuestamente se le iba a llenar la casa y estaba bajo presión o sea que la persona que se suicidó lo hizo porque tenía una información de que iba a estar preso y llenar su casa y la vergüenza no lo dejaba ahora más yo pregunto si usted sabe que el erario público es del pueblo no se puede tocar entonces para que usted cometió lo malo no sé qué va a pasar no sé si ese señor que falleció estará en investigación o buscarán una forma de decir si él tuvo un problema o no pero Danilo que sabe que este lío viene grande este problema viene grande y ya yo estoy sintiendo a los peleadistas que se están matando entre ellos mismos vi que se comieron a la mujer de Juancito Sport y viene ahí igual que quiero darle un consejo a mi hermano Eury Eury hermano usted es un comunicador de muchos años ya es momento de que usted no pase a la historia como una persona que la gente lo ve como lambón o lo ve como un traidor a la patria si sigue comportando de esa misma forma la gente te verá así estás dando que estás dando tela para que te corten entonces sigue dando ese tipo de declaraciones diciendo que en diciembre y navidad pues vamos a soltar todos los presos ahí que están ahí a saludos a los muchachos que siempre nos ven porque como estamos en navidad y ellos quieren estar con su familia vamos a soltar también los presos para que estén en navidad con su familia los que están preventivos que quieren estar con su familia igual que ustedes pero que ustedes no lo ven así te viste muy ridículo pero muy ridículo en todo el sentido de la palabra señores tenemos un reportaje un reportaje interesantísimo nos fuimos a la calle nos fuimos a la calle flaco flaco nos fuimos a la calle y vamos a ver la persona los tigres no cogen esa van a beber si o no sea en la fortaleza en el cuartel donde quiera van a hacer una discoteca con DJ policía DJ Matute bye